En primer lugar, esto no es realmente para todo el mundo porque tienes que estar, es como el embarazo, o lo estás o no lo estás. No hay un término medio. Un poco embarazada. No puedes estar un poco embarazada, o lo estás o no lo estás. Así que no puede... ¿Para quién es y para quién no es? Lo que descubrí es que cuando empecé a estudiar las remisiones espontáneas era para personas que habían llegado al final de su creencia emocional, donde ya no había respuestas, los médicos se dieron por vencidos. No hay nada más que hacer. Y entonces cambiaron todo sobre ellos mismos. Algunos de ellos eran médicos y decían, vaya, ¿qué he estado haciendo? Pero ahora avanza más rápido hasta hoy. En la era de la información, la ignorancia es una lección. Tienes tanta información que no necesitas un médico, no necesitas un maestro, no necesitas un sacerdote o un ministro para obtener información, no necesitas una autoridad. La tecnología nos da información muy rápida. Así que ahora la gente está informada. Hace 20 años, si un médico decía, tienes este problema de salud, créelo tú. Y sí, no solo eso. Firmas en la línea de puntos y recibes el tratamiento y la cirugía rápido. Hasta hoy todo el mundo dice, múltiples opiniones. Es que no, déjame entender esto. Te vas a casa, investigas y dices, quiero probar esto. Así que ahora de repente la gente recupera su poder. La gente está más informada. Así que los procedimientos quirúrgicos y los productos farmacéuticos no son siempre la primera opción para la gente. Porque hay otras maneras. La gente solo hace lo mejor con lo que está disponible. Así que ahora la información ha escalado y ha cambiado la forma en que la gente enfrenta las condiciones de salud. Ahora la gente está entrenando en esto. Número uno, si tienen una condición de salud que pueden autocorregirse. Y número dos, son personas que están diciendo, si me dirijo a un destino genético porque mi madre tenía esta condición de salud, mi padre tenía esto, y sé que el gen no lo crea. Pero como actuó y como me siento, va a señalar el mismo gen. Bueno, voy a cambiar mi futuro genético. Ahora la gente está súper activa en el proceso. Así que este es el punto número uno. El punto número dos es que siempre a darte cuenta de que esto es realmente posible. Y puedo decirte que sin duda lo es. Porque estábamos hablando antes de empezar las cosas que hoy estoy presentando. Al principio era solo una persona que mejoraba un poco. Sentía un poco de esto, un poco de aquello. Sus alergias a los medicamentos desaparecían. Pero luego de repente estábamos hablando en nuestro último evento de dos personas con cáncer en la etapa cuatro, completamente revertido. Ah, ya. Una mujer con un trastorno neurológico muy grave que ni siquiera podían nombrar muletas todo el rato. Salió del evento sin muletas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, déjame hacerte una pregunta. Si ella no parece una estrella de cine y no es pulida y con un buen cuerpo y atractiva y exitosa, parece una persona normal. Y escuchas la historia de esta persona y hay mil personas escuchando esa historia, te vas a rascar la cabeza y decir, wow, si ella puede hacerlo, yo también. Al igual que una infección que se propaga entre una comunidad que crea enfermedades, la salud y el bienestar pueden ser tan infecciosos como las enfermedades. ¿Lo utilizó? Sí. Pero no de la manera que la gente piensa. No me interesa el éxito. Lo he tenido. Sé que es un elemento importante. Creo que el éxito es un efecto secundario de lo que eres. Pero, ¿qué es lo que busco? Busco marcar la diferencia en el mundo. Quiero que la gente se empodere, así que mis ensayos, mis meditaciones al conectarme, tratan sobre lo siguiente que podemos superar. En otras palabras, si esa persona se sanó a sí misma con esta condición de salud y esta persona se sanó a sí misma, ¿es posible que esa persona sane a otra persona? Si puede curar a esa otra persona, lo que está ocurriendo ahora, ¿es posible curar a alguien en el otro lado del planeta? Solo hay que construir el modelo y luego llegar a la ciencia para poder construirlo. Y la ciencia resulta ser el lenguaje que ayuda a desmitificar ese proceso. Así que ahora sé sin duda que si le das a la gente información científica sólida y cada vez aprenden algo nuevo, están añadiendo nuevas conexiones en su cerebro. Eso es el aprendizaje. Si pueden empezar a prestar atención durante solo una hora, ahora están haciendo que jungles de neuronas se organizen con una plataforma de comprensión. Si te digo ahora, dirígete a la persona que está a tu lado y explícale lo que he dicho, y lo hacemos en nuestros eventos. Si puedes dirigirte a la persona que está a tu lado y explicarle lo que has dicho, lo habrás conectado en tu cerebro. ¿Cuál es la relevancia de eso? Ahora estás instalando el hardware neurológico en tu cerebro en preparación para una experiencia. Cuanto más entiendas lo que estás haciendo y por qué, más fácil será el cómo. Y si no se deja nada a la conjetura, a la superstición, al dogma o a las cosas espirituales de la nueva era, si no se basa en la ciencia, vas a tener más intención detrás de lo que estás haciendo y le vas a asignar más significado. Es increíble. Exactamente. No solo fe ciega. Algo lo responda. Correcto. Y luego, si podemos establecer las condiciones en el entorno y dar a la gente instrucción adecuada, y aquellas personas que consiguen que sus comportamientos coincidan con sus intenciones y sus acciones sean iguales a sus pensamientos, piensan la mente y el cuerpo trabajando juntos. Van a tener una nueva experiencia, y esa experiencia va a enriquecer aún más los circuitos de su cerebro. El producto final de una experiencia es una emoción. De repente se van a sentir limitados, se van a sentir empoderados, se van a sentir exitosos, se van a sentir dignos. Ahora están enseñando a su cuerpo químicamente a entender lo que su mente ha entendido intelectualmente. El conocimiento es para la mente, pero la experiencia es para el cuerpo. Y están encarnando esa información. Lo has hecho una vez, deberías ser capaz de hacerlo de nuevo, y cuando sigues repitiendo la experiencia, lo sabes como un atleta, se va a convertir en algo automático, se convertirá en una segunda naturaleza, se va a convertir en lo que eres, no tienes que pensar más en ello. Toma una persona que es abusada de niño con un padre alcohólico, que tiene un desorden genético muy raro, han manifestado debilidad en sus huesos porque esa es la emoción con la que viven, desorden genético que las ciencias médicas no tienen manera de ayudarlo. ¿Cómo explicas después de un año de ir todos los días tras superarse a sí mismo, superarse a sí misma para convertirse en otra persona? Que ya no hay huesos fracturados, no hay evidencia de huesos rotos, no más muletas, no más silla de ruedas, corriendo de nuevo. ¿Cómo explicas eso, excepto que ella literalmente se convirtió en otra persona? La enfermedad existía en la antigua personalidad. Ella ya no es esa persona. Así que, biológicamente, eso es absolutamente posible. Para mí, persigo lo mismo. Quiero esos momentos profundos en los que no puedo volver a ser el mismo, porque una vez que pruebas ese vino o bebes ese pozo, de repente cambia tu forma de percibir la realidad. Porque empiezas a ver cosas que siempre han existido, pero no tenías los círculos para percibirlas. ¿Por qué? Porque el suceso interno no tiene experiencia. Y la experiencia enriquece el cerebro y no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. Así que cuando empiezas a cambiar tu circunstancia, va a percibir más realidad. ¿Y por qué? Porque probablemente percibimos el 1% de la realidad. Así que, ¿cómo empezamos a comprometernos plenamente? Para mí, nada de eso importa. Nada de esas cosas lineales importa. Lo que importa es la esencia. Lo que importa es que yo marque la diferencia en el mundo. ¿Cómo puedo empezar a efectuar el cambio y ayudar a la gente a sanar o a crear vida mejor para ellos mismos? Y no hacerlo importar con labrabuconadas y adrenalina. Y todo eso, esa es la vieja manera. Se trata de conectar. Y en lugar de ir a buscarlo, crear un campo donde atraigas hacia ti y las sincronicidades y las coincidencias y las oportunidades que te están llegando como resultado de que hagas el trabajo interior. Vas a tener menos prisa en tu vida y vas a ser más consciente de tu energía. Y nadie cambia hasta que cambies tu energía. Cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Pero eso no significa que cambies tu energía y hagas una meditación y te levantes y luego salgas a la autopista y le des vuelta a la gente. Simplemente te desconectaste de tu energía, de tu futuro. Tienes que ser más grande que las condiciones de tu entorno. Vas a mantener ese estado de ser. Tienes que ser más grande que los hábitos y las emociones de tu cuerpo. Y tienes que mantenerlo durante largo periodo de tiempo. A veces es inmediata. Nuestra investigación, y lo hemos hecho en los últimos seis años, porque estábamos viendo tantas cosas increíbles, increíbles pasando por nuestros talleres, las personas que salen de las sillas de rueda y todo tipo de cosas locas. Eres como una iglesia. Algo así como una mega iglesia. Pero esperemos que no sea eso. Basado en la ciencia. Sí, pero es asombroso que algunas de estas iglesias, cuando la gente llega a creer, ya sea que tenga ciencia que lo respalde o no, es la creencia en su mente. Se adelantan en los desconocidos. Puede salir de tu cuerpo y curarte, ¿verdad? Instantáneamente. Instantáneamente. Lo vemos mucho y algunas personas dicen, ah, ¿cómo puede ser posible? Bueno, ¿cómo puede ser posible? Bueno, hemos... He reunido un equipo de científicos. Hemos hecho 8500 escáneres cerebrales. Puedo decirte cuándo una persona está a punto de cambiar. Puedo decirte por qué la gente no cambia. Puedo decirte lo que necesita para cambiar. ¿Qué hay que hacer para cambiar? Bueno, tú cambias. La mayoría de la gente mantiene su atención, siempre su conciencia en su cuerpo. Mantiene su atención en todo lo que hay en su entorno, personas y cosas. Su cerebro siempre está escaneando todo lo que nos rodea para determinar lo que es conocido y lo que es desconocido, lo que es seguro e inseguro y lo que hacemos todo el tiempo. Nuestra investigación muestra que en el momento en el que quitas tu atención de tu cuerpo y pasas de ser alguien a ser nadie, quitas tu atención de las personas en tu vida y pasas de con quién te identificas, de ser alguien a ser nadie y mucha gente pasa toda su vida construyendo una identidad de ser alguien. Quita tu atención de tu móvil, tu computador, tu coche y pasa de algo a nada. Quita tu atención de dónde estás sentado, de dónde tienes que estar, de algún sitio al que tienes que ir. Pasa de algún sitio a ningún sitio. Quita tu atención del tiempo, de lo lineal, de pensar en el futuro predecible, en el pasado familiar y cae en el generoso momento presente y pasa de algún tiempo a ningún tiempo. Entonces todo lo que te queda es la conciencia y ese es el momento en el que ya no estás jugando con las mismas reglas de la materia a la materia. Hay un momento muy elegante que tiene lugar en el cerebro. De hecho, estaba mostrando mi investigación a un grupo de investigadores de Santa Cruz esta semana pasada y se quedaron asombrados y le dije, ahora mira, esta persona va a tener un momento de transformación. Dijeron, ¿cómo lo sabes? Oh, he visto bastante de esto. En el momento siguiente todo el cerebro se ilumina, esa persona se enciende, nunca volverá a ser la misma persona. Está teniendo un momento trascendental. Podemos predecirlo y señalarlo ahora. Es una fórmula, como cuando haces deporte, se convierte en una fórmula y luego cambias la fórmula y añades algo. Cuando ya no te identificas con tu cuerpo, tu entorno y el tiempo, ese es el momento en que eres pura conciencia. Solo eres una idea. Eres una conciencia. Conciencia que no tiene nada que ver con el espacio y el tiempo local. Y ahora sí, ya no... Puedes ir más allá de todo. Puedes ir más allá y entonces cuando el cerebro... Porque el cerebro no cambia el cerebro. Se necesita mucho tiempo, se necesita mucho tiempo para que la personalidad cambie la personalidad, para que el ego cambie el ego. Los programas para cambiar los programas tardan mucho tiempo. La materia tarda mucho tiempo para cambiar la materia, pero cuando estás en ese momento, ya no estás jugando con esas reglas. La conciencia es el fenómeno que está por encima de la materia. De hecho, la conciencia está empezando a activar o manipular circuitos en el cerebro. La gente solo piensa en que el cerebro está creando la conciencia. No. La conciencia está ejecutando el cerebro. Entonces, si el cerebro puede cambiar, entonces la mente no cambia el cerebro. La mente es el cerebro en acción. Es la conciencia la que no cambia. Cuando la gente empieza a desengancharse, ir más allá de sí misma, estás en tu mejor momento, cuando vas más allá de ti mismo y consigues que la persona llegue a este punto... ¿Cómo se llega a ese punto? Les enseñamos esa fórmula, les enseñamos hasta ese punto en el que de repente alcanzan ese generoso momento presente en el que simplemente se sienten conectados. Cuando están en ese lugar, todas las cosas que pensaban que querían, en realidad ya no las quieren porque sienten que ya las tienen. Entonces, imagina que vives tu vida en ese lugar, serías menos crítico, estarías menos frustrado, serías menos impaciente. Y entonces la fórmula es que quiere una intención clara, es un cerebro coherente. Cuando vives estresado y algo va mal, y te sientes amenazado, no puedes prescindir un resultado, o tienes la percepción de que algo está empeorando, o no puedes controlarlo, enciendes ese sistema nervioso de lucha o huida del que hablamos. Ahora bien, esto es algo que ocurre. Cuando eso ocurre, empieza a cambiar tu atención de una persona a un problema, a una cosa, a otra persona, a otro lugar, porque tu cerebro está tratando de percibir el siguiente momento. Bien, cada una de esas personas y cosas y lugares tienen esta red neurológica en tu cerebro, así que cuando cambias tu atención de uno a otro, es como una tormenta eléctrica en las nubes. Tu cerebro empieza a disparar contra la inconsciencia. Cuando tu cerebro es incoherente, es incoherente. Y cuando estás viviendo por las hormonas del estrés, no es un momento para crear, no es un momento para abrir tu corazón, no es un momento para aprender, no es un momento para confiar, y es un momento para correr, luchar o esconderse. La gente pasa 70% del tiempo de su vida viviendo en ese estado, así que piénsalo bien. Miserable. Sí. Entonces, cuando estás bajo estrés, si hay una puma a la vuelta de la esquina, no te vas a sentar a meditar. Tienes que quedarte quieto. Tienes los genes de la supervivencia. Tienes que sentarse sobre un árbol. Tienes que creer la posibilidad cuando vives en la supervivencia. Así que cuando vives en el estrés, lo que sucede es que reduces tu enfoque en la causa. Reduces tu enfoque en la materia, el objeto, la cosa, y así la gente se enciende. Y toda su atención está en su mundo exterior. Cuando las hormonas del estrés patean el cuerpo y se excitan, ahora tu atención está en el cuerpo. Y por supuesto, cuando estás bajo estrés, estás tratando de prescindir el futuro basado en el pasado, y ahora estás literalmente esclavizado en la realidad tridimensional. Entonces, ¿cómo consigues lo que quieres? Tienes que esforzarte más. Tienes que esforzarlo más. Tienes que esforzarlo más. Tienes que trabajar duro. Tienes que luchar duro por ello. Eso es la materia tratando de cambiar la materia. Es desgastante. La gente simplemente se agota. ¿Ok? Así que ahora sabemos que cuando pasas de un enfoque estrecho en algo y empiezas a abrir tu enfoque, creas una sensación, una conciencia, que el acto de abrir tu enfoque hace que dejes de pensar. Si dejas de pensar, ya no activas estos circuitos y empiezas a redactar tus ondas cerebrales. Y a medida que, y a medida que retardas tus ondas cerebrales, empiezas a conectar con ese sistema nervioso autónomo, la cosa que te está dando vida. De repente, cuando te superas a ti mismo, dice, se ha ido. Vamos a invertir y limpiar este desastre antes de que vuelva. En serio. Tu trabajo es crear orden y equilibrio. Así que tu cuerpo empezará a hacer esto por ti. La inteligencia innata intervendrá una vez que te conectes. Tienes que conectarte. Así que tienes que saber cómo cambiar tus ondas cerebrales. Si no puedes cambiar tus ondas cerebrales y te mantienes en estado activo, básicamente estás moviendo muebles y estás analizando tu vida dentro de alguna emoción perturbadora. Te puedo decir después de ver todos estos escáneres cerebrales que si estás analizando tu vida dentro de alguna emoción perturbadora, vas a empeorar tu cerebro. De hecho, estás pensando en el pasado. Así que enseñas a la gente la fórmula de cómo abrir su foco, cambiar sus ondas cerebrales, conectar con ese campo invisible y de repente diferentes comportamientos del cerebro empiezan a sincronizarse. La parte delantera del cerebro empieza a hablar con la parte trasera del cerebro. El lado derecho empieza a hablar con el lado izquierdo y de repente lo que se sincroniza en el cerebro se enlaza en el cerebro. Y de repente ves que esta persona empieza a sentirse más como ella misma. Cuando veas que esos hemisferios del cerebro empiezan a iluminarse, ten cuidado porque esa persona se va a sentir realmente completa. Va a empezar a amar la vida. Van a estar enamorados de la vida porque la unión de la polaridad y la dualidad es la plenitud al mismo tiempo. Cerebro coherente. Cuando estás resentido, cuando juzgas, cuando eres impaciente con tu corazón, late fuera de ritmo. ¿Por qué? Porque estás pisando el acelerador y estás pisando el freno al mismo tiempo. Y tu cuerpo de inteligencia que vive en la supervivencia está diciendo, el T-Rex está ahí detrás. Pero tú estás corriendo porque estás sentado al otro lado de la mesa, mirando a alguien que sonríe y tu cuerpo está acelerado. Así que el corazón late rítmicamente. Cuando eso ocurre, estás derrochando. Estás utilizando toda la fuerza vital del cuerpo y convirtiendo en la química. Estás usando toda esa energía para sobrevivir en lugar de pensar más allá. Bien, bien. Así que estás sacando de tu fuerza vital ese campo invisible alrededor de tu cuerpo y lo estás convirtiendo en química. En realidad vas a reducir tu propio campo. Las hormonas del estrés nos hacen sentir materialistas. Cuando estamos bajo estrés, estamos utilizando nuestro sentido para determinar la realidad. Así que ahora te sientes más como materia y menos como energía, más separado de la posibilidad. Entonces enseñamos a una persona cómo regular ese centro del corazón y lo hacemos. Hemos hecho seis mil escaneos del corazón. ¿Por qué? Porque si puedo enseñarte cómo entrar en ese estado del corazón y puedo enseñarte cómo activar ese centro y cómo regular una emoción elevada al corazón, empieza a crear una firma muy coherente. Cuando el corazón empieza a latir como un tambor, como dejar caer un guijarro en el agua, empieza a producir un campo magnético medible hasta tres metros de ancho. Ahora eres más energía que materia, más onda que partícula. Ahora ese campo que está creando es medible y eso es una energía. Y la energía es frecuencia. Y toda frecuencia lleva información. ¿Cuál es la información cuando llega aquí? Porque estás compartiendo en el mundo. Podría llevar el pensamiento de su corazón. ¿Por qué? Porque es consciente con la energía. La culpa no va a llevar el pensamiento de tu corazón. Es una frecuencia diferente. Y de repente ahora la persona está elevando su estado emocional y está permitiendo que su pensamiento sea llevado en esa frecuencia. Está emitiendo una firma energética completamente nueva. Pero los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y como piensas y como sientes, crea tu estado de ser. Así que la pregunta es si sigues practicando la creación de ese estado de ser. ¿Debería hacerte familiar? ¿Sí o no? Sí. La palabra meditación significa literalmente familiarizarse con ella. Así que si estás practicando entrar en esos estados elevados, tu corazón es coherente y estamos midiendo. Y puedo decir, Luis, lo tienes. Ahora hazlo durante 30 minutos. Hazlo durante 60 minutos y practicas creando la coherencia. Sabrás cuando estás ahí y cuando no. ¿Sí? Claro que sí. Entonces serías capaz de decir como una habilidad, como cualquier otra cosa. Dame un minuto, voy a salir y vas a volver a la coherencia del corazón y traer ese estado. Para mí la conciencia es el conocimiento. La conciencia es prestar atención y darse cuenta. Y así el 95% de lo que somos cuando tenemos 35 años es un conjunto de programas automáticos inconscientes que hemos practicado tantas veces que no estamos pensando conscientemente en ellos.